bienvenidos amigos a un nuevo episodio digamos ya de maestro y aficionado matías que tal como está ahora como andan pues aquí esperando estábamos deseando de volver a encontrarnos en este en este maestro y aficionado un formato que la verdad es que por las críticas no porque ahora yo quiera decir que salió muy bien ni nada de eso pero la verdad es que tanto los que lo vieron en directo como como los que luego vieron el vídeo hemos tenido muy buenas críticas sí la verdad que sí la gente me viene preguntándose hace más de un mes ya cuando se viene el próximo maestro y aficionado quiero verte colgar las piezas equivocarte todo el tiempo y además tener ahí detrás de ti una voz que te va diciendo que te has equivocado soy la voz de tu conciencia hoy voy a hacer la voz de tu conciencia de nuevo matías bueno muy bien me parece muy bien bueno pues estamos listos para empezar un nuevo maestro y aficionado bueno yo quiero decir ha pasado ya casi dos meses matías desde la última vez sí 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 nos salteamos el mayo yo la verdad que estuve con estuve muy ocupado con entre mi trabajo en chess.com y la mudanza no sé si se dan cuenta de que también un poquito el escenario me traje el mismo exactamente el mismo en la misma biblioteca está ahí atrás pero yo estoy en una oficina y si hay un poquito de eco porque no tengo la cuestión totalmente resuelta todavía pero bueno acá estoy listo otra vez para retomar con los streaming escuché a una gente que decía que había dejado de hacer streaming no es cierto señoras y señores bueno pues han pasado entonces dos meses y yo te voy a hacer ya una pregunta muy clara y muy directa después de estos dos meses y sobre todo después de aquella sesión de entrenamiento que compartimos cuántas normas de gran maestro ya has conseguido en este tiempo bueno conseguí una norma de pm que se llama perro master cqm colgala la queen master eso es todo el tiempo sobre todo en blitz de tres minutos colgala queen master es es un es una ya tengo como cinco normas de esas como para ir acercándome un poco más al título de allá bueno 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 pues por lo menos oye por lo menos son normas sea de lo que sea pero por lo menos son normas tú cuando te digan cómo lo has conseguido tú dices bueno es que louis son he hecho una mano con su conocimiento bueno hoy vamos a tener algunas locuras vamos a tener también cosas no tan locas para empezar hay que recordar que tal y como lo hacíamos el otro día en aquella emisión coincidía con el torneo de candidatos entonces comenzamos viendo analizando conjuntamente digamos que la primera parte de esa clase de ajedrez era sobre partidas del torneo de candidatos que fue una suerte realmente no obstante yo tengo aquí otras partidas que seleccionado también al nivel más alto y te voy a compartir que no lo hemos hecho por cierto te voy a compartir aquí un tablero un tablero de para que tengamos conjunto pero voy a te voy a aquí te veo pues nada ahí tienes él lo voy a hacer de nuevo estoy en línea si no me llegó la invitación no no te llegó a lo cierto 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 ahora ahora si te va a llegar a ver a ver no todavía no yo te diré porque tengo que copiar y pegar de aquí y como te digo ahí va a ver ahora te va a llegar la invitación ahí la tiene ahí tenemos un tablero conjunto si me lo tiene bueno me dice la gente como que la gente dice que tengo cara de caballo bueno será de caballo como te decía coincidió con el torneo de candidatos y entonces vimos partidas de un gran nivel y hoy he seleccionado partidas pero te tengo preparado una sorpresa amigo matías esas partidas no son del torneo de candidatos he estado rebuscando en tus partidas y he seleccionado una partida pero no me di corones y partida con corones esto no te lo esperaba para que veas todo lo que puede ocurrir todo lo que puede ocurrir en esto en estos shows así que creo que vos tenés un formato de los errores de los suscriptores algo así como el forma bueno uno aprenda de aprende de tus errores eso es una serie de vídeos para suscriptores diamantes que tenemos bueno que tú mismo puedes acceder de hecho y si quieres algún buen ejemplo tuyo pero bueno ya tenemos aquí algunos ejemplos para hoy entonces fíjate porque seleccionado varias partidas tuyas todas ellas para que luego también juguemos nosotros algunas partidas que tengan algo que ver son de peón de dama porque a ti te gusta con blancas empezar las partidas con peón de dama si no sé si he encontrado alguna que no me parece que encontrado algunas que no pero sobre todo juegas peón de dama pero mi problema es la falta de conocimiento más que nada me gusta mucho ruy lópez con con blancas por ejemplo pero suelo caer en muchísimas trampas se vuelve bastante complejo muy rápida se apretó entonces la apertura de la dama con un poquito más sólida desde mi punto de vista pues aquí tenemos ya los ánimos en el chat de marga montón de poni salvaje que también siempre está por aquí el amigo heriberto también nataniel muy bueno poco a poco va llegando todo poco a poco vamos también os saludamos a todos los que no empezáis a ver ahora también julio richard pantera h santismo desde este vn.com bueno pues vamos a ver un poquito de esta partida y a ver que me puedes comentar yo si te parece voy a ir avanzando aquí es una partida de peón de dama donde tu rival juega con g6 al final se va a llegar a una india de rey tenemos una posición básica de la de la defensa india de rey donde juegas con alfile 2 y que hacen un caballo c6 que ya es un poco extraño cuando tú ves esa jugada matías caballo c6 que piensa bueno a mí no me pareció extraño porque me la hacen muy seguido al nivel que juego yo verdad si entiendo no sé cuál es el caso del libro en esta apertura la verdad que acá no me acuerdo fíjate qué corto que mi conocimiento lo que no pero no te creas que es una jugada muy normal te voy a comentar la jugada normal en realidad en esta posición es 5 es 5 si es la que sí porque no es necesario en contra de lo que mucha gente cree apoyar este avance de peón porque existe un truco matías y es que si el blanco se decide a ganar el peón que aparentemente el negro se está dejando por ejemplo cambia dama y hace caballo por el 5 ahora qué truco tiene tiene el negro caballo por el 4 pero con esto caballo por el 4 y amenaza con el alfil el caballo y vamos a ir un poquito más allá matías y si te hacen ahora caballo por f7 7 puedo tomar el caballo tengo que tomar con el rey sí o sí si capturas en f7 el blanco hace caballo por e4 y ha salido ganando un peón ese es el truco pero aquí el negro tiene una jugada ganadora de hecho esto es territorio nuevo para mí es bueno cada voy a decir este este truquito aquí el negro tiene alfil por c3 jaque para que sea jaque es importante porque claro si juegas caballo por c3 te juegan te juegan caballo por de 8 pero tienes el truquito de alfil por c3 jaque b por c3 rey por f7 y ahora es el negro el que ha ganado una pieza por eso por eso el negro como digo está bastante seguro puede jugar y 5 en esta posición sin el apoyo del caballo no obstante la jugada más normal para avanzar el para apoyar el avance del peón si el negro se decide a apoyarlo es caballo de 7 porque cuando veo caballo c6 matías que pienso claro bien claro claro exactamente esa es la cuestión que preparar es 5 con caballos porque al final fíjate la partida sigue así en roca y e5 y entráis en una posición totalmente teórica que se ha jugado miles de veces lo que pasa es que se ha jugado en otro orden con e5 primero el blanco en roca y solamente después el blanco el negro hace caballo c6 y ahora de 5 y caballo de 7 tú sabes cómo se llama esta variante tiene que ver con tu país tiene que ver con tu tierra acá acá la computadora me dice harón y harón y hay manos y bueno eso es el pgn lo dice sí pero no es la variante mar del plata no me diga el diseño de mi infancia de bien mar de plata de los dos años pues fíjate que esta es la variante mar del plata se denomina gregory fue uno de los grandes especialistas de hecho tiene un libro dedicado a esa variante lo que pasa es que el orden normal insisto es jugando aquí es 5 cuando es 5 ahora mismo el blanco en roca el negro juega a caballos de 6 y después desde 5 caballos de 7 ya estamos en la misma posición de la partida sólo que en la partida hemos llegado así alfile 2 caballos de 6 y en roque pero como bien comentaba es que el blanco puede hacer de 5 claro y ahora aquí que hace el negro con su caballo por cierto que veo que por el chat algunos dicen mar de plata no es mar de plata es mar del plata exacto mar del plata y el que pregunta mi elo en esta partida es aproximadamente de mil porque es el elo en chess.com de blitz que debe debo haber jugado en 5 minutos seguramente si estuve viendo de hecho en la última semana no he visto partidas tuyas llevas una semanita creo más o menos sin jugar por qué te ríes no deberías haber dicho eso luisán por qué por qué porque no estuve haciendo los deberes vale 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 bueno no pasa nada porque yo te he seleccionado partidas no pasa absolutamente nada más anteriores a una semana pero bueno ya tienen me parece que son unos 500 puntos de lo más que cuando nos vimos la primera vez sí eso es importante comentar no vale bueno decir más y de 500 puntos menos el caballo es fuerza fuerza nuevamente a b8 claro bueno no está hombre si el caballo va a b8 estamos felices claro el tema es que ocurre si caballo a 5 que en algunas posiciones de hecho hablando de otro argentino hay ciertas variantes en la india de rey que donde el negro juega con caballo c6 y luego con planes con torre de 8 a 6 b5 y si en algún momento el blanco hace de 5 lleva al caballo a 5 se denominan la variante pano en honor a oscar pano pero qué pasa si b4 claro no no eso es lo que digo que aquí en cambio en esta posición en concreto de 5 habría de 4 bueno habría que ver si hay o no hay porque quizás hay alguna jugada con el caballo de f6 en este momento liberando la diagonal pero no me parece que no me creo que el capricho a 5 sea una buena jugada creo que esto si se ha jugado caballo de 5 y aquí entiendo que habría dos posibilidades interesantes para la blanca esto es algo que se hace mucho como el caballo ha quedado ahí en 5 y ha quedado expuesto a un posible f4 en lugar de cambiar quitar nuestro caballo por ejemplo llevarlo a d4 que es una de las ventajas de haber avanzado el peón a d5 que nos ha quedado ahí una casilla bastante interesante en d4 y ahora el caballo de 5 queda expuesto a f4 con lo cual vamos a seguir ganando ganando espacio aunque me parece que lo más probablemente lo mejor un tiempo atrás para esas ss4 me faltaría en roque sí sí bueno digo a digo como idea no que inmediatamente puedas hacerlo simplemente como idea pero creo en realidad que caballo por e5 y de por e5 es lo más interesante porque aquí aunque el negro está a punto de jugar e6 y quitarse el peón doblado es posible que incluso el blanco pueda jugar aquí algo tipo c5 y me parece que es una posición bastante bastante incómoda para para el negro y sin c5 también también probablemente lo es pero fíjate todos los pequeños matices que tenemos con este orden de jugadas y con ese caballo c6 siempre que nuestro rival saca los caballos y nosotros tenemos el centro de peones matías esto es una idea muy importante tenemos que pensar qué ocurre si avanzamos los peones atacando el caballo porque supone ganar espacio y que mi rival pierda tiempo es verdad si no lo había pensado en la partida en la partida yo recuerdo que pensé d5 pero también pensé que es es digamos una especie de cómo se dice en castellano me falta dilo en inglés o si quieres decirlo en ruso seguro que tenemos aquí alguna gente viéndonos de rusia digamos de ya cerrarme con esta estructura es lo que quiero decir y al mismo tiempo permitirle un poquito más de poder y un potencial un poco más fuerte al alfil claro que yo no estoy viendo absolutamente nada de lo importante que lo que me acabas de explicar que es que el caballo después de d5 es como que deja de ser tan tan efectivo en definitiva claro y estamos evitando el plan suyo que jugar es cinco en buenas condiciones entonces me parece que ante este orden de cinco es muy interesante no obstante no es criticable lo que hace porque al final después del roque de 5 de 5 caballo de 7 está llegando a la variante mar del plata es una mira por ahí tenemos una clase de ajedrez en vídeo que es una introducción a la india del rey donde donde explicó bastante está esta variante que parece que es una de las líneas de la india del rey y es muy rica estratégicamente los planes quedan definidos una vez que el centro fíjate que se ha llegado a una posición con centro cerrado y eso nos sirve para poder tener claro cuáles van a ser los planes de cada bando y sobre eso te quiero preguntar cuál crees que va a ser el plan de cada bando bueno el plan mío para empezar que es que sé que recuerdo era alfil e3 y luego tengo varias opciones por ejemplo h3 no sé si querés que haga las movidas para quitar esta casilla de las negras y luego quitar este caballo de f3 para poder hacer f4 y empezar a romper un poquito digamos el castillo de las negras que en definitiva es una lucha para ver quién juega f4 primero me parece en la mano en algunos casos en otros casos yo puedo tener b4 por ejemplo eso que estás diciendo ahora ya es mucho más interesante lo de b4 no sé si pasa una cosa matías es muy importante en ajedrez lo que ocurre en el centro en realidad lo que ocurre en el centro en la mayoría de los casos nos indica los planes generales que tenemos que realizar en la partida este centro es un centro cerrado digamos que con una cuña central de peón en d5 podría ser por ejemplo si hubiera viniera de una francesa y el blanco hubiera hecho de 5 sería también un centro cerrado pero sería con la cuña central en el 5 pero este este centro le da a las blancas la ventaja de espacio en el flanco de dama y el blanco debe de jugar aprovechando su ventaja de espacio debe tratar de jugar en el flanco de dama y básicamente preparando la ruptura hace 5 por lo que las ideas con b4 que comentas tienen mucho sentido en cambio el negro si te das cuenta el sector del tablero donde está donde tiene más espacio es el flanco de rey porque su peón más avanzado está en el flanco de rey es el peón de 5 entonces el negro tiene que buscar en el flanco de rey y su plan es a base de f5 f5 digamos que el negro va a buscar ideas de ataque en el flanco de rey es decir f5 y si me dejas f4 y te lanzó los peones en el flanco de rey y busco un ataque contra el rey de las blancas en cambio el plan de ataque de las blancas en el flanco de dama es más de índole posicional no es un ataque contra el rey es buscar que se abra la columna c a largo plazo cuando el blanco hace 5 y cambia en de 6 crear una debilidad en de 6 tratar de usar la columna fe para entrar en la posición enemiga son ideas de corte posicional no están ligadas al ataque contra el rey enemigo fíjate que simplemente ese hecho esto esto es fundamental el que el ataque de las negras tenga que ver con un ataque contra el rey de la blanca y el que el ataque de las blancas no tenga que ver con ningún rey simplemente con entrar en la posición enemiga ya nos da una pista muy importante de algo fundamental en ajedrez a qué bando crees que le pueden interesar las simplificaciones en general y sobre todo en concreto el cambio de dama a mí será para las blancas para la blanca porque de las negras claro porque el progreso de las negras tiene que ver con un ataque al rey y para un ataque al rey las damas son efectivas son importantes en cambio para las blancas en la presión que quiere realizar el ataque el plan de las blancas no tiene que ver con un ataque al rey tiene que ver con con progresar con entrar en la posición enemiga con las piezas no necesito que haya damas pero quiero simplemente imponer mi ventaja posicional en ese sector por lo tanto fíjate que simplemente ya en estas posiciones ya tenemos una idea muy importante y es que las simplificaciones en general y los cambios de dama en particular le interesan bastante al blanco y tú hablaba de la ruptura f4 en el flanco de rey normalmente el blanco no juega en el flanco de rey vale porque fíjate que si desaparece el peón de 5 si tú juegas un f4 y te hacen que por f4 de pronto el alfil de g7 va a ser un cañón va a ser un cañón no sólo porque se despeje la diagonal para el alfil ya una vez que no esté el peón de 5 no sólo por eso sino porque al tener tú la mayoría de tus peones en el centro en casilla blanca las casillas negras son las débiles las que las que están abiertas y donde el alfil de las negras va a encontrar su actividad entonces aquí con blancas hay diferentes maneras de jugar no tantas pero b4 es el ataque a la bayoneta jugar aquí b4 es una jugada una de las líneas más modernas y bastante respetables y se ve mucho en el ajedrez de élite y alfil e3 que tú juegas no se considera tan exacta porque como el negro va a tener que mover el caballo de f6 para jugar f5 le está facilitando un posible caballo g4 amenazándote caballo por e3 y ahora si tú dices bueno pues quito el alfil para que no me lo cambie pues ya negro bueno ha hecho gratis ahí su ruptura que es la base de su plan jugar f5 entonces alfil e3 no es la jugada más exacta normalmente fíjate que en esta exposición el blanco juega caballo e1 que es una jugada misteriosa un poco que es una jugada que dice bueno caballo e1 para que y es una jugada multiuso caballo e1 es una jugada que por un lado evita que las negras jueguen caballo h5 que es una jugada que quieren hacer para hacer f5 porque evidentemente si caballo h5 hay un alfil por h5 caballo e1 tiene que ver también con venir con el caballo a d3 para apoyar la ruptura c5 y llevar el caballo al flanco de dama y por último y pero no menos importante caballo e1 tiene que ver con jugar f3 en algún momento cuando las negras jueguen f5 y presión en m4 y sostener la cadena de peones así que fíjate si es útil esa jugada caballo pues caballo e1 perdona f3 es factible entonces en algunas posiciones si no sólo es factible sino que es necesaria en muchas posiciones fíjate cómo sigue esto normalmente sigue caballo d7 para para facilitar f5 y dificultar c5 esta es la línea más jugada ahora el blanco hace alfil e3 que quería que tú has hecho de hecho y cuando el negro hace f5 está amenazando f4 entonces tiene mucho sentido también hacer f3 ahora y cuando me hacen f4 mi alfil viene f2 con lo cual es un alfil que va a colaborar en la defensa y que no deja de apoyar y de mirar el progreso en el flanco de dama sigue mirando ahí al punto c5 y apoyando c5 entonces fíjate que no sólo es útil es que es necesaria porque si tú aquí no tienes f3 te van a hacer f4 y tú al fin va a tener que irse de 3 claro entonces esta es una de las posiciones principales en la india del rey alfile 3 por lo tanto sí sí dime dime pero después las negras tienen digamos esta carrerita de peones llegamos como después de jugar después de jugar con f4 sí claro ese cual el peón llega f4 luego viene el de g5 el de h simplemente viene si el negro no puede hacer g4 si el negro no puede avanzar a g4 porque no sé porque haya jugado al blanco con f3 y no entonces a lo mejor tiene que ayudarse de h5 bien pero si puede el negro evitarlo lo evita porque a veces la casilla h5 es buena para las piezas pensemos que el negro lo que quiere es atacar entonces tiene que también que reservarse casillas para las piezas pero bueno el hecho es que tu rival jugó como si tuviera jugado caballo es uno digamos jugó caballo de 7 que es la jugada principal contra caballo de 1 claro pero tenía caballo g4 no en esta posición un poco mejor pero caballo de 7 te da tiempo a ti a organizarte porque haces caballo de 2 que por cierto por cierto esta es una configuración ideal en la india del rey los dos alfiles así con el centro cerrado quiero decir y los caballos uno en c3 y otro en de 2 y los alfiles así es una una configuración ideal no pero en esta posición porque me estoy con la jugada mente de f4 y estoy desayunando que no es la más efectiva porque estoy abriendo f4 la tienes que olvidar de hecho si algún día no la olvidas y la hace deberías cortarte la mano directamente y así además eso de cortarse la mano ayuda mucho a no volver a cometer el mismo error es por supuesto bueno pues volviendo a la partida la cuestión es que en esta posición lo que más te interesa seguramente es bueno jugar el f3 mantener tu peón n4 y jugar f3 con la misma idea que comentábamos antes es decir si las negras juegan f4 tienes la casilla f2 y ahora bueno cada bando hay muchas partidas que son así cada bando ataca en un flanco tú ahora vas a buscar b4 y vas a intentar hacer c5 de 4 a lo mejor te tienes que ayudar por caballo b3 o por torre c1 pero vas a buscar la ruptura la ruptura en c5 y el negro poco a jugar g5 y tiene que buscar ahí el ataque contra tu rey esa es la partida que tendría que jugarse porque y por f5 que juegas tú no es tan exacto no se hacen algunas posiciones de la idea del rey pero fíjate que el mayor problema suele venir si las negras capturan que no te lo hicieron g por f5 ese suele ser el mayor problema para para el blanco porque esos peones fíjate que ahora el negro gana mucho espacio esos peones controlan muchas casillas que las piezas del rival no pueden ocupar y el negro además se queda con un plan típico que es rey h8 y luego torre g8 es decir intentar usar la columna g que se ha despejado para las negras pues para para su ataque el g por f5 prácticamente te fuerza a jugar a lo mejor con f4 pero ahora el negro puede elegir entre estarse quieto mantener la tensión por ejemplo con jugar caballo g6 podría ser interesante avanzar en muchos casos es interesante a de 4 avanzar el peón a e4 puede puede ser interesante o capturar en algún momento un bloqueón por alfil por ahora te juego caballo g6 y estoy molestando bastante y normalmente sobre todo en estas posiciones es que el alfil de g7 de pronto se convierte en una pieza muy importante sí aunque más me gusta mantener la tensión en esa posición a mí personalmente sí sí probablemente probablemente sea lo mejor incluso lo que pasa es que te hace caballo por f5 que es molesta también porque te van a hacer caballo o te pueden hacer en algunas posiciones caballo por e3 pero lo cierto es que te da y esto es una idea temática en la india de rey cuando cuando se produce el cambio de peones el peón de 4 por el peón de f5 como ha ocurrido en esta partida y las negras no han capturado con el peón de g6 bien porque no han querido como es el caso o bien porque imagínate que el negro había jugado antes g5 h6 g5 y luego f5 y se han cambiado los peones y no no había un peón en g6 no ocurre hay un tema posicional súper importante matías y es la casilla de 4 además tú lo hace muy bien porque enseguida la ocupa esa es una casilla y confieso que me gusta un poco más con el otro caballo caballo desde el de 2 a 4 esa jugada me hubiera gustado un poco más me parece que coordina mucho mejor vas a tener damas de dos le dejas casillas a tu dama el caballo de c3 queda más activo exactamente me parece un poquito mejor pero lo importante es que has visto que has notado que esa casilla es una casilla fuerte y has situado ahí tu caballo y está eso está muy bien creo que ahora los problemas de la de las blancas podrían venir quizá en algún momento un posible cambio caballo por e3 jefe por e3 y que quisieran molestarte en algún momento no digo inmediatamente con algún con el alfil por h6 de pronto molestando ahí en e3 podría ser no sé creo que no pasa nada creo que hay un dama b3 por ejemplo y creo que está bien pero quizá en algún momento podría podría molestar algo así no obstante el negro juega caballo f6 y juegas alfil g5 que está muy bien porque ya has evitado todas las ideas de caballo por e3 y las negras juegan h6 entonces aquí es donde donde no me gusta y fíjate que vamos a pasar a uno de los detalles más importantes en ajedrez porque en ajedrez es súper importante saber qué piezas me interesa cambiar soy porque hay veces que vamos a cambiar piezas entonces aquí tu caballo es tan bueno en el 4 que no te interesa en realidad de momento cambiarlo y su alfil de g7 fíjate que esta idea es importante su alfil de g7 como 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 el peón de 5 no puede avanzar porque está muy bien bloqueado por tu caballo no es tan fuerte en esta posición normalmente el alfil de la india de rey bueno cuando desaparece el peón de 5 puede ser un cañón pero mientras haya un peón de 5 no es tan fuerte entonces como como gestionamos los cambios después de h6 y matías vos decís alfil por por caballo en vez de tomar con el caballo tomar con el alfil como jugaría puedes mover directamente tú las piezas y por f6 la idea de alfil él va a jugar alfil por f6 y ahora claro y ahora comes en f6 y otra vez o no y por lo que acabas de decir bueno lo que pasa es que este alfil no quizá no no verdad efectivamente y ahora exactamente buscaríamos seguiríamos buscando la ruptura en c5 no he comentado una contrapartida que es cierto y además lo vamos a ver en la partida que normalmente tiene el negro por ejemplo aquí que ha capturado cuando hizo caballo por f5 en vez de comer con peón te permitió controlar de 4 pero es verdad que en algunas posiciones puede entrar por d4 ese es un tema en la partida entonces esto tendría que haber sido en vez de caballo por alfil por como como bien has dicho de hecho el ideal sería haber jugado el otro caballo como decíamos si hubiera jugado así alfil aquí h6 alfil por alfil por aquí ya tendríamos una posición bueno bastante bastante sana no podríamos ahora y podría cambiar podría jugar caballo por alfil reina por alfil y caballo e4 el otro caballo no pero pero no te interesa cambiar el caballo por el alfil deja tu caballo que está estupendo juegas dama de 2 no más que nada porque es que el alfil es que los caballos son buenos y el alfil de df6 no es tan bueno aquí por ejemplo podrías hacer caballo caballo o sea dama de 2 tocando en h6 y bueno y está bien igual es cierto que el negro va a tener por aquí va a tener que hacerlo seguro si quiere jugar sus cartas el caballo de 4 entonces pero bueno caballo de 4 alfil de 3 entonces normalmente el alfil viene viene esa diagonal y bueno es interesante no obstante de hecho se podría haber jugado así también con el caballo en dedos pero bueno tú optaste por realizar los cambios vienes con el caballo por el dama g7 y me parece que igualmente es probable que este es un poquito mejor en esta en esta posición pero es verdad que aunque vienes a progresar por el flanco de dama el caballo que el negro instala en d4 es bastante molesto quizá no sé si quizá alfil de 3 antes pueda ser interesante porque el alfil al final va a funcionar quizá mejor en esta otra diagonal puede puede ser pero bueno b4 caballo de 4 alfil de 3 alfil f5 al final consigues hacerse 5 te cambian y es verdad que aunque bueno tú quedas con un alfil que no está nada mal en e4 pero él también tiene un caballo bastante poderoso en d4 el denominado monstruo sí pero pero no te creas fíjate sobre todo después de g5 oye tú al fin de casillas blancas me parece una pieza bastante bastante molesta luego lo que habría que ver en esta posición es que es lo que esperas tú porque bueno va a haber un error va a haber un error táctico en un momento que va a decidir la partida pero en esta en esta posición qué ideas crees que tienes como piensas que podrías haber seguido jugando tú juegas a 4 con qué idea juegas a 4 cuál es la idea de esa jugada bueno 4 para presionar para digamos terminar de consolidar digamos todo el espacio de la dama que tengo acá quizá no sea un concepto muy profundo porque después hay que decidir cómo aprovechas ese espacio y capaz que eso es lo que me falta en lo que me faltó pensar en términos del concepto capaz que la mejor movida hubiese sido torre c1 para probablemente mucho mejor esa ruptura porque es una jugada más concreta que sobre todo de llevar la torre hace uno estás poniendo en juego una torre que no está funcionando y sobre todo porque a veces y esto creo que es una idea importante nos dejamos llevar por la ambigüedades de los genéricos es decir yo atacó en el flanco de dama pues bueno pues hago a 4 y estoy siendo consecuente pero tenemos que pensar pero que buscamos con el ataque en el flanco de dama en concreto si puedo concretar lo me va a ayudar el concretar en qué consiste el ataque en el flanco de dama me va a ayudar ya hemos mencionado la columna c tú ya ha realizado el avance c5 así que en algún momento vas a cambiar y vas a aprovechar la columna lo que pasa es que el ideal es que cambies cuando tenga la columna controlada así que torre c1 me parece una jugada muy interesante que por un lado está la columna c que puedes abrir más adelante en el momento oportuno y por otra parte torre c1 incluso creo que tiene ideas de torre c3 y llevar la torre al flanco de rey porque ahora las negras también tienen que tener cuidado que han avanzado ahí los peones y tienen las casillas del enroque exactamente bastante débiles entonces fíjate que a4 es una jugada que de una manera genérica parece que tiene que ver con lo que está ocurriendo que es que estás atacando en el flanco de dama que es donde hay que atacar pero igual no no es precisa o quizás sería mejor torre c1 igual así que bien sobre a4 que quizás un poquito demasiado difusa la pregunta pero este avance que yo hice no si supongamos que todas las piezas se van del tablero es tampoco es bueno desde el punto de vista de que quedan digamos los peones más cerca todos del rey bueno por ahí no va a poder entrar que un peón en a2 bueno lo que lo que estás comentando tiene que ver con el tema de la ventaja de espacio en el final y es que mientras que la ventaja de espacio es decir tener los peones más avanzado puede suponer una ventaja en el medio juego porque porque si tengo los peones más avanzados le estoy quitando casillas a las piezas del rival normalmente eso significa que el rival tiene que tener sus piezas más pasivas las mías más activa eso significa que voy a conseguir iniciativa posibilidades de ataque cuando tengo mis peones más avanzado entonces eso supone una ventaja en el final no siempre tener los peones más avanzados supone una ventaja a veces como tú bien comenta los peones lo he avanzado tanto que si llegamos a un final de peones a veces su rey está más cerca de mis peones y se lo pueden de todas maneras no eso no significa que la ventaja de espacio en el final sea una debilidad pero puede serlo en algunos casos sí sí puede ser de todas maneras te estaba comentando que es cierto que la jugada a4 me gusta que habilita la posibilidad torre a3 y usar la tercera fila con la torre que es una el concepto de fila libre porque tenemos muy claro el concepto de columna abierta y sabemos que las torres van a las columnas abiertas pero las filas libres también son muy importantes y una columna abierta es aquella en que no hay peones una fila libre es aquella en que no hay ni peones ni piezas y son ideales para las piezas mayores para la dama y para las torres para cambiar de flaco entonces puede ser interesante la idea de usar la tercera fila bueno el jugo torre f7 tú cambia entiendo que no es bueno sigue siendo mejor torre c1 porque tú más que nada fíjate esto es muy importante matías y además este es creo es un típico error de los jugadores que todavía no han avanzado no han subido a lo mejor el escalón de los 1800 te voy a decir incluso es no saber mantener la atención cuando hay peones que se pueden cambiar decir ahí es que casi me supone una preocupación tener que estar pensando si me cambian a mí pues voy a cambiar yo y ya está no parece que es un poco a veces el proceso que hacemos y no soportamos la atención pero hay que pensar que en esta posición si el negro el negro puede cambiar es bueno para las negras cambiar vamos a imaginarnos que en vez de torre f7 sería bueno para las negras hacer de por c5 ve por c5 esto sería bueno para las negras no no claro que no porque ahora incluso tengo más facilidad para hacer un de 6 en el futuro quién sabe entonces como no es una amenaza para él pues yo voy a elegir el mejor momento para cambiar cuando va a ser el mejor momento bueno pues cuando yo esté bien organizado aquí en la columna que tenga por lo menos una torre en c1 o quizá incluso puedo doblar en c y luego cambiar voy a elegir el mejor momento sin prisa porque para el rival para las negras no es bueno cambiar en c5 me voy a aprovechar voy a sacar ventaja de ese detalle para las negras no puedo cambiar en c5 porque voy a cambiar yo en d6 le facilito la tarea ya estoy abriendo estoy definiendo la columna abierta y él va a luchar por ella mientras que ahora mismo no tendría ningún sentido para el venir y jugar torre f8 no sería ridículo si yo no he cambiado a lo mejor no cambio nunca como al mejor me doblo otro recé uno torre c3 pero claro no tiene sentido hacer una jugada tan fea como esa entonces aquí ha facilitado un poquito con la captura y al final la partida se decide por este dama g4 que es un error táctico que pierde material por torre f4 pero entendemos que eso es un descuido en la partida es un descuido estás en una partida bueno estaba leyendo el chat algo algo que tenemos que hacer ahora mismo nosotros también por cierto que además nos vamos recordamos que en twitter con el hashtag chest tv vamos a regalar alguna suscripción más de una que ayer había y algunos que decían oye que es verdad que ayer no regalé ninguna así que hoy vamos a regalar algunas suscripciones diamantes en twitter hashtag chest tv si ponéis memes imágenes bueno ya si grabáis un vídeo ya no vea y ya si grabáis un vídeo cantando si creáis una banda sonora para maestro y aficionado ya sería increíble sabes que tenemos banda sonora de louis son contra el mundo tenemos banda sonora del capitán louis son tenemos bandas sonoras de todos los sí 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 bueno así que nada de shadow sí de shadow sí bueno pues qué te ha parecido esta partida y el tema los temas que hemos hablado te quedas con ganas de haberme preguntado algo matías o de haber visto un poquito mejor algo me encantó ver todos esos conceptos interesantes yo conozco esta apertura pero ahora la vi en un poquito más de profundidad y digamos solucioné algunos errores conceptuales que yo vengo ejecutando periódicamente digamos cuando las bueno pues vamos a ver qué dicen por aquí dice hola luisón que matía te cuente del team argentina compitiendo en la world league estamos haciendo un increíble trabajo muy buena esta sección me encanta pues cuéntame de la del team argentina el team argentina es un es un grupo de ches.com que fundé yo hace más de 10 años luisón cuando recién me unía a ches.com con ganas de jugar ajedrez y divertirme un poco antes de siquiera estar trabajando para el sitio y bueno después lo siguieron adelante otros usuarios que tuvieron mucho más tiempo que yo no para para llevarlo a cabo pero se juegan unas unas ligas mundiales de ajedrez que tienen incluso varias categorías nosotros ascendimos a primera división este año y la verdad que si tienen muchísimos muchísimos miembros éramos 50 50 argentinos éramos en 2007 y ahora no sé creo que somos más de 2000 bueno que es una cosa se juega obviamente el ajedrez diario se llama daily chess y muy interesante bueno de hecho se llama daily chess y también ajedrez diario bueno pues ya sabéis animamos a todos los argentinos a que se apunten o no hay que ser argentino primero para estar en el equipo en team argentina si es una cuestión de no es que no es que seáis racistas con los que no somos argentinos simplemente ahora oye arielito puede participar por supuesto vos puedes hacerte vos puedes poner en tu cuenta que no me acuerdo usuario luis efesiles bueno pones que sos argentino y te unís a team argentina y estáis a la picaresca argentina quién es si nadie te va a pedir el pasaporte bueno a mí no pero a arielito igual sí que sí que porque por cierto arielito tiene que venir hoy lo avisamos a todos que nuestro psicólogo favorito arielito va a venir aquí a hacer una terapia me ha contado me han contado que tiene una terapia especial para hacer contigo va a voy a hacer una terapia increíble de entrenar psicología aplicada al entrenamiento de ajedrez no lo perdáis a nuestro psicólogo arielito que va a hacer algo absolutamente revolucionario hoy aquí ok por aquí preguntan cuál es el chat que le louis dice el iskano hay bueno estamos leyendo el de tweets y estamos leyendo también este la verdad que estamos leyendo poco pero bueno pero que vamos a seguir leyendo que tenemos aquí un ratito más yo si te parece lo que voy a hacer vamos a ver otra de tus partidas si te apetece tenemos y tenemos tiempo sí pues me parece que es instructivo no que el análisis de las partidas siempre siempre es un detalle instructivo entonces lo que voy a hacer directamente a ver ahí he cambiado he cambiado ya y aquí tenemos otra nueva partida vale lo ves tú el tablero uy un momentito que lo que no me veas a mí sí porque te va había un momento que he dicho venga quiero quiero para mí todo el protagonismo bueno pues aquí tenemos la aquí tenemos la partida esta es otra partida tú con blanca con peón de dama y es un cambio de dama te juegan la eslava no perdón tú eres negra vamos a darle la vuelta al tablero si te parece a diseño espérate que no se lo das tú la vuelta a nuestros efectos lo tengo que dar ya reiniciar tablero donde estaba lo de rotar tablero no a ver si sólo de vuelta y no aquí no tú no aquí está aquí está ya lo tengo yo también girar tablero bueno fíjate que bueno es un gambito de dama es una eslava de momento porque tú has jugado caballos de 6 jugados de 6 con caballo f3 pero al final esto se denomina semi eslava porque bueno al final juegas con el 6 y con c6 a ver qué es lo que estoy jugando acá dejame ver un poquito me parece que estoy jugando una línea que obviamente no voy a decir que yo la aprendí bien pero que intentó enseñarme sam copland que es uno de nuestros entonces entonces no voy a decir que lo haces todo bien vaya a ser que se enfade conmigo porque me haces quedar mal bueno pues fíjate te voy a comentar una cosa sobre este tema en esta semi eslava que se caracteriza por ese triangulito de los peones suele ser mejor aparte creo que lo que te voy a comentar es una idea que en general la apertura ayuda muchísimo el alfil de f8 puede venir a de 7 puede venir a de 6 no podría venir a b4 hace 5 es claro que no va a traer que está claro que no pero es 7 de 6 y b4 tiene tres posibles casillas razonables sí sí matías te parece bueno sí donde es mejor llevarlo a e7 a d6 o a b4 puedo tener la duda de cuál es mejor casilla y ahora te voy a preguntar y el caballo debe 8 por dónde va a salir de 7 por de 7 tiene más casillas por las que salir si está la de a6 para ir a c7 pero parece raro verdad es muy artificial y el caballo c7 tampoco va a estar bien entonces yo tengo tres posibles destinos para el alfil de feo de f8 y un solo destino para el caballo de b8 cuál me interesa jugar con cuál no me voy a equivocar y el caballo me parece porque claro es un poquito más exacto puede ayudarnos un poquito más jugar aquí caballo de 7 y retrasar la salida del alfil y así me espero a ver qué jugadas hacer porque a lo mejor las jugadas que me haga me van a ayudar me van a dar una pista alfil me quiero morir no bueno no es para la tu jugaste alfil de 7 lo que pasa es que es un alfil pero alfil de 7 jueves no jugaste alfil de 7 ok estamos viendo aquí el tablero que compartimos no tienes vale alfil de 7 no es mala no por supuesto es una jugada totalmente ya más seguro que sí sí busca partidas seguro que más de un gran maestro en esta posición lo ha hecho pero está siendo que caballo de 7 es una ya entendí más elástica es lo que en ajedrez se denomina la elasticidad que es un concepto que a veces la gente no entiende dice bueno que eso de una jugada elástica qué significa o el concepto de elasticidad en ajedrez cuál después aquí lo estamos viendo es una jugada más elástica más flexible porque me da más opciones porque luego puedo sigo sin definir una pieza que todavía no tengo claro dónde va a ir mejor tal vez su jugada me ayude imagínate que yo hago caballo de 7 y el hace c5 pues mira pues ya sé que va a ir a e7 no tengo que esperar más bueno hace 5 evidentemente sería una jugada muy mala pero me ayuda me da pistas o jugar de esta manera sólo un pequeño detallito que te quería comentar la partida sigue aquí y tú acaba acabas capturando en c4 fíjate que hay posiciones de esto es temático capturar en algún momento en c4 pero si tienes el caballo en de 7 y el alfil en d6 muchas veces tienen luego un e5 una ruptura en e5 inmediata bastante interesante eso sí normalmente haciéndolo cuando estás enrocado pero bueno después de 4 de 5 esto se puede jugar esto van a traer más la semi eslava y estos hay miles de partidas así de todas maneras tú en roca y ahora te hacen caballo de 4 tú juegas caballo de 7 que me parece que es una jugada que está bien cuál es tu plan en esta posición bueno mi plan sería terminar de hacer el fianquito del alfil acá en b7 para tener una buena diagonal y torre c8 para el avance del peón en c5 y tratar de romper un poco con él el medio fuerte de las blancas bueno la idea por cierto que ahora después tienes que contar cómo se une uno a al equipo argentina que lo están preguntando por aquí por el chat pero si te parece vamos a team argentina en grupos así de fácil y le das a unirte y ahí te aceptan bueno pues las blancas jugaron al fil de dos que es una jugada de una apariencia bastante modesta pero que en realidad permite jugar torre c1 torre c1 pronto también permite alguna idea que puede ser molesta de jugar b4 y fijar aquí el peón en c6 y algo así va algo así va a ocurrir podríamos preguntarnos qué pasa si hago ya hace 5 igual es el momento lo más fíjate que hay un detalle curioso que si por ejemplo se producen cambios hay amor y caballos por y alfil por por decir algo el alfil de d3 queda atacado porque el alfil de d2 a le corta el paso a la dama para que venga a defender a d3 sólo es un pequeño detalle que al fin de 2 el alfil de la dama ha perdido conexión con su alfil eso prácticamente parece un detalle así que igual no es tan importante pero muchas veces esos pequeños detalles marcan la diferencia en la partida no hay dan temas importantes al final fíjate que alfil b7 torre c1 torre c8 y b4 que es lo que es lo que ocurre aquí o sea que yo digamos no jugué el todo lo rápido que podría haber jugado ahí con c5 claro y la rapidez la rapidez para hacer c5 va a ser importante si tu rival puede impedirlo si no puede impedirlo no a lo mejor no hace falta tener prisa en romper en c5 y tú dices buenas que llevo mi alfil a b7 que ya haré luego c5 con mi alfil en b7 despejando la diagonal pero el problema aquí es que si lo retrasamos tanto como ha ocurrido pues te has quedado sin hacer c5 no puedes hacer c5 entonces ese es el verdadero problema y una vez que te quedas sin hacer esas esas rupturas sin realizar ese avance ya tu posición fíjate una algo que podríamos pensar que no es tan importante como poder tener una ruptura en c5 es absolutamente determinante en esta posibilidad sí sí claro porque por un lado tu peón de c6 es débil es un peón retrasado que el blanco puede atacar en el futuro por otro lado la casilla hace 5 que normalmente la casilla que hay delante de un retrasado es una casilla débil es una casilla estupenda para las piezas del blanco pero sobre todo aquí sobre todo lo más importante el alfil de b7 el alfil de b7 si el peón no se puede mover que hace en b7 es el gran problema en este momento ese alfil que entonces la posición está un poco te sientes un poco asfixiado con ese peón en b4 ese peón en d4 que te impiden hacer la ruptura él hace caballo c5 y fíjate que a mí no me gusta el caballo c5 que hace el caballo el caballo me parece que no hay necesidad porque él tiene una presión muy grande a través de la columna contra el peón de c6 y no tienen una vez que viene un peón hace 5 ya esa esa presión ya no es tan grande es cierto que igual sigue siendo ventajoso porque sigues teniendo ahí tu alfil en b7 igual viniste aquí ahora vamos a pensar qué podemos hacer aquí tienes un peón de c5 te están amenazando el caballo de b6 que hacemos ahora matías y antes que nada decir que la partida era cinco minutos porque están preguntando y el elo aproximado el mío aproximadas de mí en ese blitz en puntocom y de al de antonio el de antonio de 500 que es el mi oponente creo que era un poquito más elevado y volviendo a lo de la posición ahora lo veo clarísimo quizá en ese momento se me habrá nublado todo pero la jugada a hacer acá es caballo de 5 fíjate que yo no lo tengo claro no tengo nada claro que sea esa la jugada es la primera que pensaba que pensé yo también pero no tengo nada claro que sea que sea caballo de 5 la jugada porque me van a hacer el 4 me tengo que ir hacia atrás no sé si hacia el 7 o hacia ese sí pero bueno él ha ganado ahí el centro cómodamente y bueno no sé si ha servido para algo sigo con los mismos problemas del alfil y yo entiendo que en esta posición fíjate antes de definir porque muchas veces y este es otro error buscamos cuantos a cuando nos atacan una pieza tenemos que mover una pieza y simplemente estoy buscando a fijar además date cuenta que es lo que te ha ocurrido a ti pues cuál es la mejor casilla por todo pensado con el centro del tablero pues claro por qué no pero por qué no pensamos en cuál es el plan general en la parte en la posición qué es lo que tienes que hacer tú en esta partida cuál es tú claro tienes que romper el centro pero más que nada aquí tú tienes que buscar una ruptura en e5 porque si no vas a morir por asfixia y sobre todo porque tú al fin deseo debe 7 qué va a hacer si no quizá a 5 b4 y al fil a 6 puede ser una posibilidad que también podría ser un plan razonable pero que parece muy difícil porque además es que me pueden tiene ahí un alfil también parece complicado pero bueno porque no podría ser que avanzar a 5 más adelante jugar b4 llevar el alfil a 6 intentar cambiarlo puede ser una posición además cuando tenemos menos espacio los cambios de pieza nos suelen interesar que este es un concepto muy importante en ajedrez cuando tenemos menos espacio cuando los peones del rival están más avanzados controlan muchas casillas que mis piezas no pueden ocupar cuantas menos piezas tenga menos se va a notar ese problema entonces es un concepto muy importante a mí te interesa en esta posición los cambios de pieza pero yo diría que aquí una ruptura en el 5 te vendría muy bien para bueno más tarde o incluso regresar con tu alfil hace 8 y ya tener ahí una una diagonal por la que hacer algo entonces me parece que el caballo de 7 es la de esas tácticas también perdón a vos decís caballo de 7 porque yo estaba mirando de 5 inmediatamente caballos de 5 sí sí perdón es 5 inmediatamente peón es 5 inmediatamente qué pasa si caballo por el 5 claro que estaba jugando que está muy bien que el detalle de que el alfil desde 3 está indefenso y está bien porque no valía capturar con peón o por lo menos no sé si valía pero habría que pensar en eso sí pero tiene un caballo por el 5 que parece que es molesto de 55 yo tengo que saber que claro pero yo tengo que saber que 5 en la ruptura que yo quiero hacer entonces eso me va a ayudar a tomar la decisión de dónde llevo el caballo claramente a la 7 claro a poder decir que mucho mejor estar y ahora pues no sé qué me hace pero sí mejor tengo que hacer dama de 7 o dama c7 o torre 8 o quizá como ocurre muchas veces mira le voy a poner torre 1 por decir algo muchas veces sirve el 5 directo inmediatamente porque a lo mejor si peón por pues hago caballo g4 y él viene a defender con el alfil pero yo acabo haciendo si imagínate dama aquí yo creo que tengo caballo por c5 incluso en esta posición que estoy haciendo caballo por c5 es decir este tipo de posiciones claro entiendo que es mejor para el blanco hacer caballo por e5 pero bueno aquí estaría otra vez el temita de gente del alfil de d3 que está indefenso habría que ver ahora dama por d3 habría que ver caballos g4 y si vienen por aquí es probable que tenga aquí un caballo g4 ya no vale aquí que me estoy dejando el caballo cuidado no me lo estoy dejando que está el alfil de d3 siempre no de milagro pero no me había dado cuenta esa me la he encontrado esa me la he encontrado el problema de cuatro es que en alguna variante tiene que está forzado a ese h6 me parece bueno pero aquí es que me pueden hacer nada me pueden hacer a caballo g4 dama por g4 y ya está pero si pudiera hacer caballo g4 y luego dama h4 sería sería ganador porque estaría amenazando en h2 y en f2 pero bueno pero lo que comento lo importante sin perdernos en esas variantes que a la hora de llevar el caballo a una buena casilla de 5 quizás la primera que se mira pero me estoy exponiendo al avance de peones de mi rival y de 7 hubiera sido la buena dice 4 no lo es por qué porque me comen aquí el peón de c4 bueno hizo dama hace dos primero pero no lo podía haber capturado directamente en realidad pero está perdido el tema básicamente pero no era buena no era buena por eso entonces claro aquí aquí vas a perder un peón ahora torre 8 fíjate me imagino que ahora sí estaba ya pensando en poder hacer de 5 pero pero no no te va a dar tiempo ahora tus piezas están mal y te acaban comiendo ahí y bueno acaban haciendo caballo b6 lo que no se desmorona se desmorona así si una vez que ha jugado caballo c4 seguramente estabas mal estábamos estabas peor por lo menos pero caballo de 7 te mantienen la partida es verdad caballo de 7 y buscar el avance de 5 en algún momento me parece que que hubiera sido la idea bueno el resto de la partida no es tan interesante así que como tengo una partida más tuya pero la gente quiere jugar contigo que vamos yo no veo el chat de ches punto tv estoy bien perdón que es junto con barra tv tv estuviendo bien bueno pues aquí están preguntando algunas cositas están diciendo cuando empezaron preguntan por aquí quizá ahora media hora quizá preguntamos empezado hace una hora exactamente sí y por aquí que más dice porque no caballo de 7 para de 5 preguntaba también nuestro amigo pepino volador 50 que yo cada vez que lo veo me imagino un pepino volando por ahí para el cielo y han aterrorizado de los pepinos por cierto nadie sabe por qué si es verdad hay muchos vídeos por allí en youtube con eso y bueno y por aquí por 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 tweets que también está está nuestro amigo este wii griffin por aquí apoyando como siempre y comentando también que te dice este wii te dice matías debería estar atento a la clase bueno pues este wii que no sé si va él va a empezar luego una retransmisión o no ahora que me lo recuerde hay daniel oler daniel oler dice a mí la semislava no me gusta por el alfil malo que queda y es verdad lo que pasa que es una apertura muy sólida y defensiva para las negras a pesar de ser sí 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 es cierto pero 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 en el problema crónico hay que reconocerlo el problema crónico es ese ese alfil bueno pues jugamos nosotros antes de que llegue una partida comentando te parece buena idea a ver louis son yo estuve diciendo algunas locuras y que voy a tener que probar comprobar las o desprobar las en el día de hoy me parece que no me voy a poder hacer más el tonto al respecto yo pienso lo siguiente como verás manejo algunos conceptos de ajedrez de nivel medio y quizá rating 1800 así lo que en mi experiencia personal contra maestros titulados yo le empate a una maestra fide una vez una partida en serio lo digo una vez la empate a una maestra fide que cometió un error en la apertura y digamos que no pudo recuperarse en una partida de 10 minutos no pudo creo que se puso mal porque yo no era nadie entonces no pudo recuperarse y la partida termina en empate porque al final bueno hace un cambio y una magia yo estoy yo digo no si nosotros vamos una partida de ajedrez en una apertura en la cual yo me siento cómodo como por eso podría ser por ejemplo la apertura de la dama con donde 4 y lo estuvimos viendo en la partida anterior y llegamos a una cierta cantidad de movidas donde llegamos a la mitad del partido donde yo no estoy en una desventaja clara por algún error o por alguna cuestión que me puedas hacer que generalmente todos los maestros saben y nosotros no digo cuáles son mis chances de empatar un partido con el maestro luis son empezando a tomar mis propias malas decisiones a partir de la movida 15 o si eso es algo que yo me estoy preguntando pues vamos a hacer eso no vamos a jugar una partida a partir de una posición del medio juego jugamos a algún ritmo de juego jugamos sin tiempo fijamos la posición primero y luego ya nos vamos y jugamos a cierto tiempo como quieres que lo hagamos y directamente en el tablero de análisis que lo que yo lo he cerrado por cierto no me he dado cuenta y lo he cerrado voy a abrir otro tablero de aquí cuál era el hashtag dice este v este v este v oye por cierto es verdad que nos tenemos que ir a htv yo te voy a invitar primero al tablero este que he creado porque he cerrado en la gestión bajo el otro a ver un momentito ahí te estoy invitando ahí te estoy invitando y ahí lo tienes que dice que yo miento que yo tengo que yo digo que tengo 1500 y después juego más bueno ahora van a ver ahora van a ver por mí la razón pues pues si te parece vamos a vamos a twitter vale ok vámonos a twitter a ver un momentito aquí está aquí tenemos lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido en twitter a ver a quién le vamos a aquí alguien que pregunto fíjate dice como comas m5 te cortas la mano aparece ahí tú en el hospital al día siguiente cuando luis son te comenta algo y no sabes si va de broma o no ese es el día más tarde es marpingo es nuestro amigo el hiberto maestro luis son no me entero de nada el hiberto al parchís tú te debes dedicar hablando con este que no me acuerdo eso y aquí bueno el hiberto bueno este punto con que no participa en el concurso y el hiberto sánchez que también siempre apoyando el canal es cierto permíteme que insista una a una también se llevo uno a uno también se llega a los dos mil setecientos bueno pues no estáis muy activos no estáis muy activos en twitter hoy se ve que no queréis que os regalemos suscripciones diamante pero aquí al amigo pingú al amigo pingú le vamos a regalar una suscripción diamante si te parece merecido le vamos a poner aquí un mensajito para que sepa que acaba de ganar una suscripción diamante y nosotros nos vamos entonces a jugar una partida voy a volver aquí a nuestra pantalla aquí estamos con el tablero y vamos a mover y se toma ya soy yo gracias estupendo estupendo tengo bueno pues pues vamos a llegar entonces vamos a jugar aquí una partida yo soy negras entonces y tú eres blanca pues a ver cómo lo hacemos bueno a ver juegas de cuatro yo voy a jugar entonces la india de reyes a que hemos visto antes perfecto que como la variación variante mar del plata claro pero yo no lo voy a hacer jugando el caballo tan rápido porque si no me vas a castigar yo lo voy a hacer en el orden bueno el orden no lo conozco pero por ahora todo va bien bien acá tengo y claro y este es el detalle que comentaba que no tengo que jugar caballo c6 ni caballo de 7 que tengo el 5 directamente que es un detalle muy importante si es verdad porque no pero aquí no es esta por bueno está la variante petrosian por supuesto pero aquí lo normal es mantener la tensión con el enroque claro vamos a aquí el blanco mantiene la tensión con el enroque y ahora juego caballo c6 y estoy presionando entonces esto no lo he comentado anteriormente pero ahora ya para las blancas no es igual de bueno mantener la tensión con alfile 3 porque vendría un caballo g4 a molestar entonces ya el blanco bueno pero lo vimos vimos en otra posición donde el centro ya estaba cerrado pero ahora sin cerrar el centro el blanco si quiere mantener la tensión con alfile 3 no es bueno por caballo g4 y aquí caballo 7 estamos en la variante mar del plata pero ya puedes jugar aquí jugaste alfile 3 que ya sabe que no es la mejor jugada entonces era me parece que era b4 bueno aquí hay diferentes jugadas b4 es una de las líneas pero quizá es la que menos tiene que ver con lo que hemos hablado hemos hablado de caballo de 1 en esta posición jugar caballo de 1 que sirve para impedir caballo h5 para venir con el caballo a d3 y también en algunas posiciones para jugar f3 jugamos cada uno claro entonces ahora el tema es que el negro quiere jugar f5 yo ahora quiero hacer f5 pero caballo h5 no la tengo entonces me tengo que decidir entre jugar caballo de 8 o caballo de 7 las dos se han jugado y en muchísimas ocasiones suele trasponer suele dar igual porque el negro juega f5 y luego el caballo regresa f6 más tarde pero hay un pequeño matiz por el que suele ser preferible elegir caballo de 7 sabes cuál matías y yo veo que hay posibles jugadas por ejemplo en el caso de que este peón desaparezca inmediatamente pues poner el caballo en c5 que es una linda casilla para el caballo para contrarrestar tiene que ver claro tiene que ver con la casilla c5 efectivamente pero es más que por situarme yo en c5 porque como los planes lo hemos hablado antes del blanco están relacionados con avanzar a c5 pues aunque hay simplemente pues hago caballo de 7 y te dificultó tu progreso entonces te voy a jugar caballo de 7 queriendo entonces ahora si viene de 4 verdad ahora viene normalmente al fin de 3 lo que comentábamos que te va a permitir a f5 al fin está muy bien ahí para apoyarse 5 pero ahora te estoy amenazando f4 exactamente y cuando te hago f4 al f2 y ahora te hago 5 entonces bueno aquí estamos en una posición bueno claro b4 es una de las posibilidades por supuesto por su particular ser de 4 hace 5 jugadas por favor ahora en realidad fíjate que en esta posición caballo f6 de hecho la voy a hacer es la jugada normal pero torre f6 es muy interesante torre f6 con la idea de venir a h6 y luego hacer la maniobra dama de 8 y dama en h5 si yo tengo una torre en h6 y la dama en h5 te voy a forzar a hacer h3 y sabes lo que va a ocurrir luego eventualmente me vas a ganar pero pero vamos a decir hay un sacrificio de alfil por h3 brutal entonces es una idea interesante es un plan pero también es cierto que lo más normal es simplemente venir aquí y bueno y venir a intentar jugar con g4 ahora que yo no sabría cómo si yo tuviese el peor en h3 no sé cómo impedir ese sacrificio pero bien aquí ya tenemos 13 jugadas aquí ya estamos jugando de nuestra cabeza ya salimos del libro salimos del libro y ahora vamos a jugar mi objetivo es atacar aquí y lograr que este peón se va a jugar con g4 no porque no porque te lo comes y tienes el alfil y la dama no protegiendo en él lo tenés entonces voy a hacer h5 claro exactamente bueno ahí ya me estoy dando cuenta que estás manejando un concepto que yo no conozco me gusta hace cinco no sé si no será prematura me gusta hace cinco bueno hace cinco parece parece la jugada y bueno h3 bueno h3 podría ser para dificultar g4 o c5 dice 5 no me gusta es para nada bueno pues yo te voy a jugar como aquí pero has calculado esto bien no lo pito que yo tengo el caballo y el alfil y tú solo la dama correcto correcto o hacemos otra toma con porque pierdo no soy yo me como este y has perdido una pieza pero estoy en la hora de la siesta entonces no hacemos hacemos otra momento 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 esto también es instructivo ahora hombre no creo es instructivo como como dejando y como dejarnos piezas yo no había muchas opciones para defender el flanco del rey por el momento dice en el enano no 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 86 perdón a ver cómo progresamos aquí matías enciende la luz que no va a ser g3 me dejo hacer g3 h por g3 f por g3 alfil por g3 y digamos que no estoy tan mal aunque después se van a venir los ataques por el por el h se vienen los ataques pues vamos allá que vamos a acabar vamos a jugar esta partida y luego preparados porque viene arielito tiene arielito hacer una terapia contigo que no te va a perdonar como pierdas esta partida no te va no te va a perdonar y la verdad que me veo ya me veo perdido no sé qué es lo que hice mal después yo creo fíjate que está mucho mejor aquí que vamos creo que sí creo que yo tenía que haber hecho las maniobras de gligor y todo eso que no he hecho que los que quieran aprender que es la maniobra de gligor y tendrán que ver ahí un vídeo sobre la india del rey introducción a la india del rey bueno yo voy a jugar g3 te sacrifico hay un peón sigue no estoy pero para nada bien bueno no no estás tampoco para nada mal te voy a hacer al fil h6 ahora tendríamos que estar jugando ritmo blitz como para no extenderlo esto hasta las 4 de la tarde no así está bien le vamos a dar ritmo caballos g6 voy a hacer ahora voy a calcular acá un segundo porque f4 no tengo no tengo maneras para hacer eso 4 f4 pinta mal sí 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 el 4 pinta mal me gusta la máquina puerto ruiz te está dando una pista y te está diciendo c por d6 para dar sentido a la ruptura en c5 no puede ser por d6 yo creo que podría haber sido antes luego lo vamos a comentar bien por ser por d6 en este preciso instante es que este caballo en c3 a donde va a ir ese caballo claro ese es el problema donde va a ser caballo y al filen n2 está atrapado también por lo que hay por ahí un malvado víctor fischer víctor fischer que dice se nota que es alumno de luisón ja 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 ya se está dejando la fruta fíjate que malvado y malvado por favor b5 bueno a ver eso no me gusta eso no me ha gustado yo creo que tenías que seguramente que haber reservado la casilla b5 para el caballo y para intentar entrar ahí por por c7 pero bueno yo voy a jugar h4 me voy a lanzar ahí como los valientes a ver que a ver si pesco algo ahí en el flanco de rey te vas a poner la nariz de payaso ya bueno me la estoy reservando me la estoy reservando a ver a ver a ver ah pero esto se está complicando sí yo tendría que haber jugado dama e1 que fue la primera que vi la primera que vi fue dama e1 si no voy a intentar activarme fíjate voy a dar ahí un jaque para activarme y ahora ya voy a intentar entrar con mis pies de silla ahora voy a abrir aquí fíjate esa jugada que te acabo de hacer caballo h5 abro paso a la dama pues busco la casilla g3 la casilla f4 también aquí ya te has complicado la vida porque porque no ha sido lo suficientemente enérgico en el flanco de dama que es un problema en estas posiciones sino si no hay invitado especial hoy dicen sí señor viene arielito está a punto de llegar arielito si ya cada vez se complica más dice iba a explicar eso yo lo hizo me robas protagonismo bueno pues es que esto está muy mal ahora sí que pinta mal y terrible dama de uno en la jugada no es la jugada eso es cierto pero me estoy tardando es como que estoy jugando a 10 minutos y va a estar jugando a uno bueno yo voy a jugar aquí me cuesta mucho los cálculos y eso es una de las diferencias más importantes que se observan pues mira yo te voy a dar un consejo hay una una plataforma que se llama che punto com que tiene un entrenador de táctica que es fabuloso si tengo que hacerlo más esto se ha puesto un poco feo te voy a dar este jaque creo que ahora ésta no lo vas a pensar y me temo que a maravilloso determina que esto se acaba se acaba por la columna bueno hemos visto un típico ataque contra el enroque caballo aquí pero esto es jaque mate pues hemos visto un típico ataque seguramente lo has hecho todo bien pero fíjate que aquí seguramente la verdad que no se habría que ver la teoría de esto que no lo hace torre c1 está bien y creo que esto está bien pero probable quizás h3 ayude un poquito no lo sé tengo mis dudas para dificultar y yo normalmente jugaría seguramente torre f7 caballo g6 alfil f8 sin la maniobra se llama maniobra de grigor y maniobrar ahí pero todavía sin tener un g4 directo pero creo que es que tú tienes que jugar c5 o ya que ha jugado c5 aquí yo hago g4 imagínate pues venir aquí cambiar e intentar entrar caballo b5 que atacas en realidad en 7 pero sobre todo que quieres colarte por c7 y si consigue jugar caballo c7 y caballo es 6 incluso permitiendo alfil por ese y esas posiciones suelen estar realmente bien para las blancas esa no la vi es un error bueno me parece que hemos estado que hemos estado aquí poniendo en práctica un poquito algunas de las cosas que hemos hablado de la variante mar del plata y como todavía nos queda un ratito para estar aquí con nuestro público qué tal si juegas tú unas partidas y ahora mientras mientras tú juegas yo me voy a buscar a arielito muy bien jugamos a cinco minutos el que quiera hacer un bueno yo para empezar voy a darte aquí a seguir para que la gente pueda así pueda ver las partidas porque si no no lo va a haber nadie claro y es para que la gente pueda ver las partidas mientras juegas porque yo voy a tardar un momentito y estoy aquí enseguida vale bueno pues ya sabéis tenéis que retar a shadow c sin jugar y ahora viene arielito a proponerte una terapia muy interesante enseguida enseguida lo tenemos bueno enseguida no darle tres o cuatro minutos exacto vamos a jugar cinco minutos con suscriptores luizón es imposible atacarlo y menos defenderse de él bueno vamos a aceptar contra muguf a ver saber que aprendimos de la de la apertura de edad bueno el ámbito de la dama vamos a jugar así me parece que no se está se está viendo si se está bien está bien lo perfecto vamos a jugar algo no sé divertido que no la verdad que no jugué nunca esta apertura que estoy haciendo ahora vamos a defender ahora un poco mejor de 4 está bien las negras están preparando para atacar el flanco del rey pero lo que yo tengo inmediatamente es el enroque largo a esto es interesante entra por el caballo me obliga vamos a poner acá vamos a venir acá me parece que es factible el enroque a tiempo ahí excelente jugada tendría me gustaría ver poder venir aquí con la dama vamos voy a hacer que puedo hacer me gusta f4 no sé si me estoy dejando algo dale mati dice ja ja ánimo campeón vos podés a ver si podemos hacer algo estoy saliendo un poco de la del cuadro disculpen voy a tratar de estar un poquito más centrado bien momento de pensar que me están atacando el axil este peón tengo que está un poquito hiper extendido no tengo ninguna táctica por el momento a mí me está gustando la dama como para poder después apoyar claro inmediatamente el ataque es en el otro flanco lo cual ok si torre por el filtro repor así el pierdo el peón con jaque por lo tanto tendría que no tengo continuación a cabello en esta no la tengo es perdiendo ese peón vamos a la dama c2 me parece me parece que dama f2 fue un error de hecho cuando pierda pierdo 16 puntazos si igualmente te quiero decir ya en este momento que corres con una cierta ventaja vamos a venir acá porque este alfil se me está poniendo peligroso muy buena jugada muy buena jugada yo voy por matías man dice yo voy por matías man dice bueno si acá pierdo el peón ruizón a mí de chico me decían que yo era un prodigio un prodigio pero como te engañaban te engañaron pibe que prodigio ¿dónde está? no te dejes los muñecos pibe no sé arielita a mí de chico me decían que yo era era invencible que era un prodigio que cualquier cosa claro y tu ego se infló y se infló y se infló y mirá mirá pibe pensás que jugás tu re uno y acá me como el alfil de dos pero pibe el ajedrez es mucho más difícil sí me parece que no me parece que necesito no sé una terapia déjame déjame contar déjame contar sí a ver uno dos tres cuatro cinco y seis uno dos tres cuatro cinco seis y siete peones del negro pibe ¿qué haces con tus peones pibe? ¿qué haces con tus peones? y tuve que perder tuve que sacrificar un peón ahí desgraciadamente matías por suerte para vos por suerte para vos tenemos hoy una terapia especial la terapia especial de arielito la terapia especial de arielito no aparece en ningún libro de psicología pero en el futuro en el futuro la terapia especial de arielito marcará tendencia marcará tendencia pibe vos sabés lo que es la tendencia ¿y cómo es esa terapia? bueno la vamos a dejar para la siguiente partida que está allá acá no tenés muchas posibilidades vamos a intentar en la siguiente solucionar esto de alguna manera pibe es que ojo que no estoy tan mal eh tenés peón de menos pibe contá esto no es ajedrez matemáticas elementales contá los peones pibe contá los peones ¿vos decís que no le puedo empatar a este tipo? vos necesitás concentración vos necesitás concentración si no me la estás dando arielito en este momento pero traigo una terapia traigo una terapia pibe che revolucionaria revolucionaria la terapia ¿por qué no abandonás ya pibe? por favor abandoná esa posición y vamos con la terapia vamos con la terapia Daniel Oller bueno pero no me dejaste que explicara la terapia pero bueno no pasa nada pero ah pero no mirá es muy sencillo es muy sencillo para tratar de compartime un tablero con mi última partida no pibe pero si estás jugando en directo estás jugando vos estás jugando concentrate que precisamente la terapia es de concentración consiste en lo siguiente vos tenés que jugar escuchándome al mismo tiempo pero eso parece que lo estás haciendo lo estás haciendo lo estás haciendo bien pero que me decís si ahora yo canto si yo canto brostein 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 practicaba el ajedrez con la radio puesta todo volumen ¿en serio? para facilitar la concentración pibe que tenés problemas de concentración haceme caso che ¿quién es el especialista acá che? ¿algún autor favorito? ¿algún autor favorito para mi canción pibe? y no sé ¿te sabes alguna de Justin Bieber? algo más argentino pide algo más argentino a vos te gusta cantar de Gardel me parece ¿no? yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno para para Arielito para son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde Leco dijo tuya es su vida tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver es terrible volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cien sentir que lindo ¿eh? ahí desafiné un poco no sé si dije no no pero venís bárbaro se me fue el tono un poco se me fue el tono un poquito Matías pero vos concentrate en la partida pibe que esto es una terapia de concentración sentir que es un soplo la vida que 20 años no es nada que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida ahí entoné bien viste Matías si la verdad que hermoso 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 pero Carlito Gardel estaría orgulloso ahora mismo si estuviera viendo este programa de tu jugada creo que lo están sacando de la tumba en este momento porque empezó a golpear tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida vos conocés la canción la conozco si no me sé la letra te voy a confesar Matías que vos sos argentino por favor por favor por favor Matías que estamos hablando de volver volver che Matías vos tenés que mejorar mucho la concentración si me quedé sin movidas me quedé sin palabras porque no sabía que cantabas tan bien el tango che Matías me decepcionas me decepcionas vos sos un fraude para Argentina no conocés Gardel sos un fraude lo tenés al tango el loco cantado por Goyeneche por favor estamos hablando de volver estamos hablando de volver vos pensás que hay algo comparable a volver y a Gardel vos pensás como argentino es como si si vos decís ahora eh conozco algo de Ronaldo en lugar de Maradona che pero bueno que pensás pero Goyeneche era argentino también Piazzolla es el compositor de la historia lo comparás con Carlos Gardel si como no ah bueno concentración pibe concentración ven seguir la conversación y dejas que el caballo en C5 de las negras che me están mal que estás haciendo que estás haciendo con tu vida Matías que estás haciendo con la partida la partida es solo una representación de lo que hacemos con nuestra vida che que haces con tu vida pibe estoy desordenado necesitaría si ordenar terapia che terapia mucha terapia y también te digo una cosa che por mucha terapia que hagas hay casos como el de vos que no no se puede garantizar nada sí un caso perdido me parece la vida es así Matías Matías la vida es así la psicología no puede curarlo todo vos tenés contigo un gran psicólogo que casualmente soy yo sí el psicólogo licenciado arielito pero che disculpa te hago una pregunta licenciado en que sos en psicología pero en alguna especialidad en particular psicología tanguera la concentración en la psicología fue mi tesis doctoral pibe ah no se lo toco en este método revolucionario sí sí casi me muero la verdad que por favor che notas ahora como jugás con mucha más concentración sin la música de fondo no para mí que Daniel Oller se desconcentró ese es el tema no es que yo estoy más concentrado es que Daniel Oller tuvo que dejar el el salón bueno Matías lo siento creo que la terapia no lo arregla todo creo que voy a tener que llamar a Luisón que va a venir ahora yo pero no te sabe ningún otro tango de te dejo no che decile a Luisón que te canten los tangos yo ya canté por Gardel volvé pero me estoy concentrando de vuelta así no bueno che pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar ah no lo tengo me parece que no puedo reconocer ninguna nota concéntrate Matías concéntrate a ver si tengo concentración la dama che que te dejan la dama pibe en G5 alfil F6 te atacan la dama che voy a llamar a Luisón y vos le contás a él me parece que me parece que Luisón me va a poder ayudar un poquito más porque la verdad que con este tema de la concentración chau 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 bueno chau se fue casi me parte los timpars encima estoy a todo volumen acá para tratar de no de que no tenga distracciones externas mirá la que me comí acá bueno no la vio pero me comía una una táctica tenía acá con alfil G igual estoy perdiendo por tiempo no sé bien cómo seguir con este ataque a mí me gusta torre B3 torre B3 bueno puede ser para tener un ataque por el flanco del rey si no está tan mala ahora sería torre C3 pero no se puede cambio Dama acá torre 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 ahí estoy perdiendo estaría perdiendo vamos acá a ver si podemos forzar un cambio de Dama ah estoy prácticamente perdiendo ya qué tal con Arielito Matías ay Luisón pero casi me mata ese tipo me empezó a gritar pegar unos alaridos ah pues yo hoy escuchaba como alaridos yo estaba escuchando ahí de fondo pensaba que era Gardel es que te ha puesto un CD de Gardel si me puse un CD de Gardel después del de la CD yo pensaba que vamos lo tenía muy claro que uy Dios que no era Gardel no era Gardel era otro autor a lo mejor era otro cantante no sé qué no sé qué era pero me reventó los timpanos ah vaya vaya pues lo siento sonaba bastante bien la verdad eh me dio la sensación de que sonaba bastante bien pero bueno tampoco soy yo un especialista que aquí el especialista en música argentina bueno soy vosotros ¿no? Arielito y tú ¿no? claro sí no o sea está bien lo que pasa que gritó un poquito es como un Valeria Lynch no sé si la conocen internacionalmente no 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 lo conozco no lo conozco no lo conozco búsquenla en YouTube se van a sorprender sinceramente o sea una cantante argentina que es una cosa que pega unos aleridos que te morí luego no luego no lo dejas en el chat el nombre que vayamos a buscarla pero ¿cómo van estas partidas? no puede ser muy pero muy mal bueno voy a tener voy a tener que retarte voy a tener que retarte directamente ¿en qué sentido retarme? voy a retarte que voy a para que juguemos una partida aquí a ok pero pero yo creo que podríamos jugar alguna variante del ajedrez no te voy a retar aquí no sé no estaría mal eso eh no estaría mal aunque tengo un montón de retadores toda esta gente que me está retando ahora si me siguen en Twitch en mi canal de Twitch ya dobles eso eso es importante que demos aquí el me van a poder retar la semana que viene porque voy a voy a empezar con los streams regularmente bueno vamos a jugar al el pasapiezas cuál es el que no el pasapiezas no al Crazy House ¿no? jugamos al Crazy House venga te estoy ahí retando al Crazy House Crazy House ahí estamos pero un poquito un momentito que yo creo que esto se ha movido ahora no sé por qué este tablero sale a ver no porque tenés varios tableros abiertos puedes hacer si ahora ahí lo tengo cierras los demás bueno este era el venga bueno pues venga ah pero así no se juega a Crazy House me parece lo siento amigo mira estaba más contento cuando estaba Arielito te voy a ser sincero eh jaque Esa no la vi, ¿eh? Bueno, es que estoy teniendo un nivel de distracción últimamente. Por fin veo a Luisán jugar una de esas variantes, dice Maestre. Que no lo puedo leer porque está en azul el cubo. Pero yo voy aquí a hacerlo aquí en plan raro, ¿no? Y no te comes mi dama. No te comes mi dama. No, porque me da miedo. Es como que te tengo mucho respeto, Luisán. No puedo. Pues venga, vamos allá. Ay, Dios mío. Y ahora... ¿Y ahora qué? A ver. Bueno, sabéis, todos para los que no fijaros que están apareciendo, que estamos jugando al Crazy House, ¿eh? Para el que no lo sepa. Voy a venir a comer aquí este. Un caracito para mí. A poner este... Aquí. ¿Qué tenés? Tenés un caballo. Bueno, algo hay que tener en esta vida, ¿no? Vale. Tendríamos que ver si podemos ver las piezas que están ahí al costadito del tablero, que no salen en el... Ah, vale, vale, vale. Dice que yo tengo un caballo y vos tenés un peón, me pusiste un caballo. Sí, sí, sí. Voy a ponerlo para que se pueda ver, ¿vale? Ahora ha desaparecido, no os asustéis. Porque ahora voy aquí a... Sí, sí, sí. Mientras termina. Lo que pasa es que es muy pornográfico. Esto no se puede ver en Twitch. Lo que está pasando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora, pues... Pues, 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 pues... Nada que te voy a hacer. Esta te va a gustar. La verdad es que no sé si te ha gustado o no. Pues, no me gusta nada. Pero era muy mala. Nada, porque te distraje, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, me voy. Es que pensaba darte ahora hack en H5, pero me pones un peón en G6 y ya está. O sea, la idea era buena. La idea era buena, pero la ejecución muy mala. Pero no pasa nada. Ahí tengo ya un peoncillo. No pasa nada, Luisón. No pasa nada. ¡Uh! No, pues, ¿sabes qué? Se me pasó por acto completamente que tenías un peón ahí. Esa es la cosa del... Es importante no olvidarse de esos pequeños detallitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora estás, por ejemplo, estás jugando al ajedrez clásico porque no tenés... Estás en la mano. Pero me gusta el ajedrez clásico con tres caballos. Entonces, digo... No te creas tú que eso tiene su gracia, ¿eh? Ah, mira tú que me quieres ahí. Me quieres matar, ¿no? Pero... La verdad es que no me... Yo me voy a comer ese alfil. Bueno. Y ahora... Vamos con C2. Incluso, ¿eh? Perfecto. En eso es el caballo... Yo, ¿qué tengo que hacer acá? Esto. No, nada en especial, ¿eh? No, tampoco... ¡Ah, que has puesto un peón en el E2! Pero qué maldad, ¿no? Sí, no sé si sirvió para algo. Es más, ahora pues... Ah, no puedes... Los peones no pueden ir en la primera y en la última fila, ¿verdad? Porque no pueden coronar automáticamente. A ver, a ver. Ah, pero mira vos. A ver, a ver, a ver, a ver... Estás muy concentrado, Brizón. Venga, va. Me voy a comer ese caballo. No tenía que haberme comido este caballo, ¿eh? En este caballo. Lo que pasa es que un caballito es muy... Muy tentador, ¿no? Tengo dos, quiero meter otro caballo ahí donde sea... Pues bueno. Claro. El problema es que estoy atrapado, ¿eh? Bueno, yo ya tengo aquí poco tiempo, ¿no? A jugar esta. Una maravilla. Oh, una dama. Me han puesto ahí una dama de pronto. Una dama. Ahora sí podemos jugar, ¿eh? Me estoy dando cuenta de algo. Eso me ha dolido, ¿eh? Eso me ha dolido mucho. Yo no sé si voy a ganar esto, pero... Yo creo que si no lo gana, tu público se va a enfadar contigo, ¿eh? Tendríamos que haber jugado Crazy House de entrada, me parece. Bueno. Vamos a ver... Bueno, bueno, bueno. ¿Sacrifico algo? Venga, venga, va. Me pongo la nariz de payaso que no la traje. Como estoy de mudanza, vio... Es que tengo muchas piezas para poner ahora, ¿eh? Es verdad, es verdad, sí. Que tengo muchas piezas. Esa me mató. Me cerraste todos los caminos. Vamos a agarrar el caballo, porque... Ese caballo me estaba complicando la existencia. Ah, esto es jaquemate. Oiga. Lástima. A ver. ¿Qué? Lástima que no hice C1, ¿no? C8, digo. Lástima, lástima. Bueno, yo voy a entrar aquí lo que pueda con las piezas. Ojo, voy a acabar, sí. 20 segundos me quedan, ¿eh? Si eres rápido, yo creo que ganas por tiempo. Ah, rápido es lo que no soy. Sobre todo en el ajedrez. A ver, a ver. Ay, Dios. Bien. No se me permite continuar, te permite continuar con el ataque, es lo que no me está gustando. No tengo hackes. No tengo hackes. Pero, ¿por qué no damos F7? Estamos perdiendo por tiempo, ese es el problema. Oh, increíble, ¿no? Un segundo. Increíble, increíble. Yo creo que, vamos. He tenido mucha suerte, lo reconozco. He tenido mucha suerte. ¿Qué estáis diciendo por aquí, por el chat? Uno dice, viendo cómo juegan estos dos petardos en el chat. Nos quieren, nos quieren, Matías, nos quieren. Dice, maestro, te invito a ti y a todos los presentes a Twitter a ver la super horda de peones luisonescos que te he dedicado con el Chess TV. Venga, vamos a regalar ahí una suscripción diamante. Vámonos a ver los últimos. Aquí estamos. Mira, 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 mira. Con esta super horda de peones luisonescos me enfrento al mismo Magnus sin miedo alguno. Mira. Ah, me gustó el papá Noel ahí en la N. Sí, sí, sí. Pero, ah, claro, pero es que son mis personajes. Son mis personajes. Mira. Mira, está Arielito a la izquierda, el pirata, está el vikingo, el ladrón con el tal, el payaso, por supuesto, está el capital Luisón, el papá Noel. Y el último, no, el último es él, creo yo. Oye, vale, la verdad es que aquí el amigo se ha ganado, se ha ganado, una suscripción diamante se la ha ganado, ¿no? Yo creo que él ya la tiene, pero... Sí, creo que ya tiene como tres, como para tres años. Yo creo que, sí, sí, sí. Y por aquí esta que dice, cuando Luis es más malo de lo que creemos, ¿no? Y me han puesto ahí hasta unos cuartos. Lo sé, esta posición no estaba en el tutorial que hiciste. Dice, lo sé. Sí, le vamos a dar otra suscripción diamante que yo creo que tenemos que premiar aquí a... Es verdad, porque es la que me hiciste esa partida de la dama. Claro, y ahí con el... Uy, Casparón, me dejé el peón. A mí no, Luisón. Maestro Luisón, debes concentrarte, calma tu mente y juega. Matías, no sé, estoy en duda. ¿El próximo Darth Vader del ajedrez? Bueno, 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 tengo por ahí. Vale, 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 vale. Bueno, pues si te parece, nos vamos a jugar la última... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? La última que exija, venga. Y ahí nos despedimos. Y atentos que la despedida va a haber una sorpresa, ¿eh? Solo desvelo que va a haber una sorpresa en la despedida. No quiero decir cuál, pero si no, no sería una sorpresa. Bueno, pues vamos aquí a retar. ¿Cómo hago aquí revancha? ¿Cómo hago revancha? Revancha, sí. Aquí está. Ahí está. Venga, vamos a ver. Crazy House. Sí, señor. Venga. Vamos allá. Me encantan esas aperturas súper estudiadas. ¿De Crazy House, dices? Sí. Sí, sí. Si te digo la verdad, he jugado muy poco a esto, de verdad. Es muy entretenido, es muy lindo y es lindo jugarlo en el tablero. He tenido la oportunidad de jugar al Backhouse. Dices, pero con compañero, ¿no? Dices, pero con compañero, ¿no? Al pasapiezas. Al pasapiezas de ver, de verdad. Oye, para el próximo maestro y aficionado podemos jugar alguna partida con, ¿no? Al pasapiezas, ¿no? Con suscriptores. Claro, nosotros dos juntos contra otros dos. Yo creo que eso puede estar bien. En una reunión de nosotros, no sé si sabes que chess.com nos reunimos los empleados. Sí, en la meet-up. Sí, sí, claro. Jugué un ajedrez por turno, se llama, de A2, ¿viste? Que mueve uno cada uno, pero no se pueden hablar entre sí. Y yo jugué con el gran maestro Robert Hess. Ajá. Mi compañero. Y fue muy gracioso porque él siempre me festejaba todas las movidas, hasta que llegaba un momento y no sabía qué comentario positivo hacer, entonces se quedaba callado. Decía, bueno, bueno, lo vamos a solucionar. Bueno, bueno, ¿y lo solucionaba o no? Bueno, no, ganamos alguna, ganamos alguna. Del otro lado había otro titulado que no me puedo acordar, creo que era Sam Copland, que por rating es menos que Hess, y un compañero que tiene más rating que yo. Entonces, más o menos, compensaba mis errores con las genialidades de Robert Hess. Pero súper, súper divertido es eso, muy divertido. Bueno, claro, ¿qué va? Muchos peones en el centro, ¿no? ¿Qué va? Me volví gallego. Pues, 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 yo, mira, fíjate lo que voy a hacer. Pesar. Yo voy a hacer esa jugadita. Mira dónde he puesto el alfil. Amigo Matías, mira qué jugadita. Oye, lo pones ahí. Sin inventarlo, pero sin... Y esa jugada que acabas de hacer era para regalarme un peón por algún motivo. Yo te lo agradezco, de verdad, ¿eh? No... Ya sé la jugada que te quiero hacer. Pues, me parece genial. Yo no. Yo sé la que te quiero hacer. Otras cosas que pueda o no, pero la que... Esa no está mal. Incluso diría que me impide hacer lo que yo quería, ¿no? Pero... ¿Cuántos caballos tiene este hombre? El gámbito ShadowCidice. Enciende la luz, Matías. ¿Qué está muy oscuro acá? Yo le voy aquí a... A hacer algo. Acá te preguntarán por tu nombre de usuario. Mi nombre de usuario es el mismo. ShadowC-AR. ¿Qué hacer eso? Intentando ahí complicar en la Gran Diagonal. Bueno, vamos a dejar de... Vamos a concentrarnos un poquito. Eso... Hombre, yo creo que tendrías que hacerle caso a Arielito, ¿eh? Concentración. Después del esfuerzo que ha hecho Arielito para motivarte en la concentración, hombre, que menos, ¿no? Es terrible lo que estás haciendo conmigo, Luisón. Me estás destruyendo mi ego. ¿Por qué? Y ahora me dicen eso. Ah, me lo decían a mí lo del usuario. Perdón. El chat ya están charlando entre ellos. Como nosotros estamos tan entretenidos acá. Y yo me pongo a contestar, le dicen, no, no, estamos hablando entre nosotros. No te metas. Yo voy a poner ahí un peón. ¿Esa te ha gustado? Me encantó, es maravillosa. Esa jugada... A mí me ha gustado hacerla. Oh, esa no contaba. No, pero tenés alfil por F2. Bueno, era mi intención, ¿no? Pero... Vamos a ver ahora... Déjame pensar. Estoy en jaque. ¿Qué tengo que pensar? No tengo que pensar nada. Bueno, si haces esa... Posición de vulnerabilidad absoluta. Ah, era para lo de la suscripción diamante. ¿Cómo iba? Bueno, ¿cómo va? Te va a contactar en la cuenta oficial, ¿no? Chescom.es de Twitter. Sí, sí, sí. Le van a contactar. Te pide el usuario de ajedrez y ahí te dan la... Sí, si no contactan con él en tres años, que proteste porque es que algo va mal. A ver qué hacemos. Esta es la que tendría que haber hecho. Esa sí, señor. Pero... Pero... Señor, por ejemplo. Vamos. Vamos. Bueno, esto ya es que vienes a por mí directamente. Se terminó, sí. Aquí, de cualquier manera, ¿no? Bueno. Ay, no puedo hacer... Ay, esos cálculos por la mitad que hago. Uy, 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 uy. Hablando un poco en serio, ¿no? Un poco en broma y un poco en serio. La profundidad de los cálculos entre vos y yo. Bueno, esa es una de las diferencias más notables que se pueden ver. Bueno, y que no te había fijado que tenía yo ahí un peón en D5, ¿no? Que me das ahí un jaque en la columna. Claro, aquí, en esta variedad del ajedrez, los jaques desde lejos no son tan valiosos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahorita. Te pueden poner enseguida muchas piezas ahí por medio, ¿no? Acá se viene el jaque mate. Pues parece que sí. Se viene. No tienes un peoncillo, nada más. ¿Dónde poner un peoncillo para que no te dejas que mate? Tendrías que ponerlo en F1, ¿no? Claro, pero no se puede. Es ilegal. ¿Esto? Sí, es mate. Ah, no, que no puedo entrar dando mate, ¿no? Bueno, entonces hago esta. Ah, que me estás dando jaque. Claro. Me estás dando jaque, que tío. Que te desvícate. Pero, ah, mira tú, qué agudo, qué agudo. Sí, señor. Decía yo, no puedo entrar con mate. Y es que no me dejaba porque me estaban dando jaque. Ahora ya pongo ahí una torre, pero tú puedes defenderte, claro. Claro. Claro, claro, claro. Igual este es el mate, ¿no? Ese es el mate. Es que los caballos aquí valen mucho, ¿eh? En esta variedad, ¿no? En esta variedad los caballos valen mucho. Pues tengo por aquí una novedad. Y es que, y es que tenemos, a los que tengan muchas ganas de ajedrez, van a tener ahora ajedrez de regalo después de esta retransmisión. ¿Tú sabes quién empieza ahora una retransmisión? ¿Quién empieza? Pues empieza nuestro amigo Stewy Griffith. Pero veo que no está nuestro amigo Stewy Griffith. Podemos seguir jugando hasta que esté. A ver, ¿qué le pasa a este...? Stewy Griffith es el personaje de Padre de Familia. A ver... ¿Ah, sí? Yo no sabía de dónde salía eso. Sí, es Stewy Griffith, es el bebé de que habla, de Padre de Familia. Si no me equivoco. Ah, pues yo creo que no ha empezado en su canal. A ver, déjame que vea que... Lo contactamos. Ajedrez, venga. Parece... Parece que no está... Ah, que dice que yo no le había dicho la hora. Claro, claro, claro. Ah, ¿y podrá empezar? Sí, 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 sí. Ahora tiene toda la presión. Sí, bueno, pues os voy a dejar... Yo no sé si sabe, es un maestro FIDE, con tres normas de maestro internacional. Es durísimo. Juega los Arena Chess, juega los Title Tuesday, y da gusto verlo jugar. Pero además tiene un estilo muy particular. Cuando está jugando, lo digo para que luego la gente se dé cuenta, ¿no? Cuando está pensando, está moviendo el ratón, y casi uno puede deducir por los movimientos del ratón que hace lo que está pensando, ¿no? Es decir, ves el cursor moverse sobre el tablero y vas viendo las jugadas que él está pensando, ¿no? Lo hace de una manera muy particular, muy particular, y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Entonces, bueno, pues nada, pues voy a ver si empieza ya a ver qué... Bueno, vamos a jugar una más, ¿vale? Jugamos una más y le damos tiempo a... A ver si puedo ganarte... Está divertido este ajedrez. Yo la voy, vamos... Pero tenemos que jugar un día al pasapiezas. Sí, yo creo que sí. Tenemos que jugar un día al pasapiezas. Yo le voy a hacer algo... Ahí debilitándome, ¿no? Tú, mira, el tipo, cómo sale. Esto ya son aperturas teóricas, ¿no? Bueno, claro. Esto ya son aperturas teóricas. Bueno, yo te voy a... Para ganar la iniciativa, ¿no? Bueno, pues yo... Uy, yo iba a saltar ahí, iba a hacer ahí un salto prohibido. Venga, me vengo aquí a ver cómo va esto. Porque ahora estás en ajedrez normal, ¿no? Estás en ajedrez normal y yo tengo aquí el poder. Tengo el poder. Estás en tu salsa, Luis. A ver... Voy a ver ahí si... Si me como un caballo, que tú sabes que los caballos... Yo que tú quitaría el caballo y me dejaría la dama, que aquí los caballos valen mucho. ¿Puedo decir o me estás engañando? No, no. Quita el caballo, que es la buena. Quita el caballo, que es la jugada buena. De verdad, ¿eh? Oye, y lo hace, ¿no? Mira qué confianza de tu caballo. Claro, luego me dirá... Ah, he ganado porque le has engañado. Porque quita el caballo. Bueno, pues... No, pero es verdad. Yo voy a poner ahí la dama. Yo tengo ya por ahí una dama. La voy a poner ahí en H4, amenazando a H7. ¿Qué lo he dicho? Y es cierto. Pero es la actividad lo que importa. Mira, amenazando ahí entrar en H7. Bueno, voy a comer un caballito, que yo creo que siempre es divertido. Bueno. Y ahora... ¿Estás pensando que el caballo entra en E2? En E7, perdón. Tengo el tablero dado vuelta. Bueno, no sé. Voy a sacar las piezas de momento. Yo me voy a dejar ahí un caballo. Te recuerdo que tengo un caballo. Que los caballos siempre pueden hacer mucho daño. Y vengo con otro más por aquí. En E7 me lo cojo. Y ya tienes ahí un peoncillo, ¿no? Oye, yo me acabo de dar cuenta que tengo otra dama que se me había olvidado. Ah, pero le puedes dejarla ahí sin problema. Bueno, me voy a venir ahí con este alfil. Hacedo. ¡Oh! Bueno. Eso no pasa nada, hombre. Tenemos arco nada. No pasa nada. No pasa nada. Si todo esto estaba calculadísimo. No tengo... Soporte ahí de la... Todo estaba calculado. Todo esto lo calculé yo antes de ayer, de hecho. Bueno, alfil E7, me atacan la dama de H4, la tengo que retirar, consiguen la iniciativa. Bueno, ya sabes cómo va esto. Este alfil estaba deseando desprender. De hecho. Y ese fue un error. Vamos a empezar aquí ya. Ese fue un error. Yo voy a empezar aquí ya a hacer cosa... Yo voy a dar ahí un hack. Adiós, nano86. Y ahora... Los peores, ¿eh? Cualquier pieza mayor... Voy a dar otro hack. Bueno. Y otro hack. ¿Y por qué no es mate eso? Ah, tengo acá. Y ahora voy a dar otro hack. Ese... Me parece que era en F8, ¿eh? Puede ser. Pero... Bueno, que este molesta también, ¿eh? No creas que... Tenés 3.000 formas de hacer... 3.000... 1.000 y 1.000 formas de hacer mate con el maestro Luisón. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estás. Creo que he visto un mate muy bonito, ¿eh? Ah, no, que te vas por ahí. Bueno, pero luego puedo poner el caballo y es mate. Me voy a arriesgar. Creo que... Ah, bueno, pero si tengo además otra dama ahí. Pero no, mi idea no era con la otra dama, ¿eh? Esto es hack. Sí. Bueno, si haces esa... Ah, esa es mate. Pero fíjate lo que había calculado. Lo que había calculado aquí, que en realidad es una tontería porque tengo la otra dama, a peón por, en lugar de dama por H6. En realidad, lo que había calculado era hack, tenías que comer, hack, tenías que venir aquí y meter el caballo y creo que era mate. Esto es lo que había calculado ahí en vez de... A ver. Fíjate que mate más bonito. Fíjate qué figura de mate con los dos alfiles. Bueno, así es que el próximo día vamos a jugar en equipo, vamos a jugar pasapiezas contra la gente, ¿te parece? Me parece genial. Nos vamos a divertir mucho y creo que voy a ser el responsable de todas nuestras derrotas. Bueno, pero eso da igual. Al final lo importante es cómo nos lo pasamos, ¿no? Bueno, pues amigos, no os vayáis. Que va a parecer por un momento que esto acaba, pero el ajedrez no acaba, que está ahí nuestro amigo, Esteway Griffin. Si no os habéis hecho seguidores del canal de ShadowC... Bueno, lo tenéis ahí debajo de su nombre, tenéis ahí nuestros canales de Twitch. Ya sabéis, os lo recomiendo y así podréis ver si después de estas clases sube o no sube. Matías, nos vemos pronto, ¿vale? Bueno, un placer, nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Chao.